Antes de entrar en el clima de los sabrosos cuentos que van a escucharse y a modo de presentación personal, voy a permitirme recordar unos versos de mi propia niñez judía. Yo sí que tuve una niñez oscura, pero desesperadamente mía. Una niñez que quiso ser bravía y tuvo rasgos de caricatura. Sí, de caricatura. Por ejemplo, aquel amor absurdo por Sofía, la mujer del rabino a quien veía todas las noches profanar el templo. Pensar que Tolstoy pudo ser el puente sentimental que acaso nos uniera esa tarde pascual en que me hiciera leer Resurrección desfalleciente. Y esa pasión precoz por María Adela, padre tocayo y promotor de enlaces, no sé en qué esquina cuatro locas frases y un final digno de cualquier novela. Pero no pude hallar el alma amiga, esa cuya actitud nos proporciona una pena cordial cuando perdona y una dicha pueril cuando castiga. Así me veo con las filacterias arrolladas al brazo en el sagrado caserón de Israel acuclillado para purgar mis íntimas lacerias. Junto a mi padre que en yargón dialoga con un connacional barbitaeño, pienso en el heider de padilla y sueño que ruge el estaquí en la sinagoga. Mientras el rebe su talmud fatiga y rumia su ales veis un compañero, cauto un hijo de slip, un yo te quiero, grabo en el banco de la rubia amiga. Pero la vida es dura y me reclama el taller de un mecánico dentista y empiezo a ser el desmañado artista que ha de representar su propio drama. Barco de mi niñez, delante el mismo horizonte amarrado todavía, tu vellocino está en la lejanía, pero en el mar encontrarás tu abismo.